¡Qué malo soy! Gente, ¿vosotros queréis que el gorro me está quitando habilidades? Yo creo que es la edad. Gente, soy joven, ¿vale? 27 años. Todavía soy joven. No, me toquéis la polla. Estamos en 2024. Vale, callarse un momento. No sé qué cojones me pasa hoy. Dios. Apreté el culo, gente, lo máximo. Vale, ha sido un pequeño error, pero podemos seguir adelante. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Gente, ¿se ha desconfigurado el mando o qué? Vale, ya me voy acordando. Era buena, tenía que arriesgar ahí. Era el 50-50. Era el 50-50 y cayó el malo, es lo que... Puta gumba, tío. Hay uno que viene de frente, ese puto gumba, ¿eh? Míralo. Ese gumba me jodió un World Record. ¡Puta madre que lo parió! Es buen lore ese del goomba que me frenó. Tengo que esforzarme más en concentrarme. Ahí fue toda la ventaja, tío. Buen día, Walter White. Me estás diciendo que soy Jesse Pinkman, gente. Pinkman. No, eh. Hola, Jujo. Te deseo lo mejor para este 2024 y que los streams sean la reputa hostia como hasta ahora. Poxa, es un matrimonio. Ha sido la run más rara de todos los tiempos y sigue siendo un menos 14. Me sorprendió a mí mismo haber sacado el truquillo ese. Hermanito. ¡Hermanito! Bueno, la acabamos, ¿no? No sé que iba a hacer la patada. Estoy aquí intentando improvisar algo que no... Que no existe. ¿Qué pasa? ¡Todo mal! A ver, estoy acabando rooms. Eso tiene que ser bueno. Siempre un puto goomba, tío. Siempre un puto goomba. Gente, ¿qué es esto que habéis mandado por el chat? Es que es todo el primer salto, tío. Es el frame del salto. ¿Tienes un cosplay de aceituna? Eso es nuevo, gente. A ver, hay que aclararse. Limón, pistacho o aceituna. Gente, debería concentrarme. Estoy en PB. Si es PB, que sepáis que he baneado a uno, mientras hacía las perro. Esos son dos segundos extra. Ni tan mal. Me comí la pared del goomba y ya está. Hostia, no sabía que podías hacer plancha into the tower. Este ha sido el buitre más rápido que he hecho. Seguro. Se puede todavía. Qué pena. Qué pena, tío. Hubo haber sido mejor. Tío. Sloppy smoke. Buenos lanzamientos. Pero no va a ser suficiente, gente. Dos segundos. Dos segundos, cabrón. El Bowser era. Y los BLG también. Mira, mira, verás, ya es por debajo de 20 minutos. Ni tan mal, ¿eh? ¿Qué es esto? No soy yo, gente. En serio. Es que me cago en mi puta madre. Voy a disparar, ya, gente. Uno intenta preocuparse por su apariencia física, traer un look un poco más fresquito, tío. Y me venís a tocar la moral. ¿Qué es la shit, gente? Para. Y me hago el laquito con toda la polla al aire, gente. Increíble. Vale, no. Ahora, en serio. Tenéis que explicarme qué es Jeppers. Ah, es lo contrario a Noppers. Entiendo. Tuvo una inspiración. No voy a repetir eso hasta dentro de mil años. Gente, os lo estáis pasando bien con esto que está sucediendo hoy. Juntando los cuatro jujas del meme, conseguiré sacarme la room. Juego, ¿cuál es tu frase favorita de Mario? La mía es guaja. La mía es cuando dice... ¡El precio del alquiler está muy alto! Tienes razón. Por eso es mi frase favorita. Claro caso del portero Goomba, chaval. Madre mía, el puto portero que me han puesto ahí. Su puta madre. Mal RNG, cabrón. El Goomba, hijo de puta, que siempre me jode las runes. Ahí está. Bueno, estamos ahí, ¿no? Ni tan mal. Aquí hay una estrella que mola un montón, que es ir al otro pilar, tío. Y cuando veo a Peña que va al otro pilar y hace un long jump para pillar el buitre, me quedo loco. Y en esta que voy a hacer sé que tengo que girar la cámara de primeras, pero me da miedo. Entonces prefiero hacer así. ¿Qué haces? Ha quedado todo Deep Voice ese que haces, ¿eh? ¿Qué haces? Voy con la calma. Pasas, cabrón. Vale, muy bien. No pasa nada. Estamos bien. No pasa absolutamente nada. Estamos muy chill ahora mismo. Voy a subir, voy a hacer esto y voy a echar para atrás la cámara. Lo que ha pasado es que he ido, he salido del juego y he ido al nivel de abajo. Es mejor que en el segundo BLG intente hacer que Mario siempre mire a la derecha. Porque si no pasa esto. Va tan follado que, o sea, las escaleras hacen así. Por aquí abajo está como la zona inferior donde hicimos el primer BLG. Entonces, como que atraviesa todo y baja. Vamos a ignorar lo sucedido. Ojo, voy al Mercadona. ¿Quieres mandarinas? Zumo de Clementina. Tráetelo, el del frío. ¿Qué putas es Clementina? ¡Es a boca, niño! El de la Clementina es la prima chica de la mandarina. Son comp... Ya sabía yo que he pasado algo raro aquí. No, 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 no. Con calmidad como la otra vez. Llego allí con toda la calma. Muy, muy, muy tranquilo estamos. Voy a llegar, voy a hacer el salto lateral, voy a cambiar la cámara. Muy calmado. Mira, mira, mira. Pum. Aquí abajo. Pum. Pam. Y ahora... Simplemente... Simplemente uno tiene que vibrar en la vida, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer uno, vibrar. Y ahora aquí lo mismo, pero no la vayamos a liar. Así, muy chill. Pum. Muy calmado, muy... La vida es colta. Lo sabes hacer. Tú con mucha calma. Quierda. Da igual, da igual, da igual. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Dios, estoy temblando, tío. No gires la cámara. Échate pa' atrás. La liaste. La volviste a liar. No va, ¿no? Vale, es PB, pero no es menos 19. Hay que sacarla menos 19, ¿eh? Si no me hubiese caído o hubiese metido uno de los lanzamientos, ya era menos 19. Mira que hice bien los lanzamientos estos días, ¿eh? ¿Otra o qué? Prepararos para un montonazo de red splits. Todo esto que está aquí, lo de menos 1,2, menos 13,6, menos 12,2, menos 26,5, va a ser la tasa de medir con respecto a las próximas runs. El split donde más puedo recortar ahora va a ser lag alto. O sea, el del fuego, he colado mi mejor split. Por eso sale de oro. Va a ser muy difícil que recorte todo, en general. Es verdad, los FPS. 50 Hz no es buena idea, ¿verdad? Deberían ser 60. 59 deberían ser. ¿A qué frames corre Nintendo 64 NTSC? 60, pues. Hostia, cómo va ahora el juego. Menos 0, 0. Previous segment. Menos 0, 0. Best time. Más 0, 0. Es que no puedo recortar ya nada de esto, tío. Bueno. Ahí fue el segundo del Bontal. Voy a seguir. Voy full tryhard esta. Los 10 son del BLG. O sea, del BLG, del lowless. Voy a seguir. ¡Suscríbete! 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 Creo que no... O sea, creo que me pasé de lejos. O sea, iba por el buitre en vez de por la estrella. Pero creo que tenía que haber ido por la estrella. ¡Uf! ¡Madre! Vaya es nipeado, tú. ¡Ah! ¡A la has ella! ¡Suscríbete! ¡ípica de ello! ¡Qué es el trabajo! Esumen los dimensionales. ¡Ah! ¡A la de las concibres! ¡Si esник! ¡M가요! ¡A la de las conci burializámos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 18 Ahora sí que va a ser jodido Vaya juega, Colmares 64, gente ¿Y ahora qué? ¿Otra? Siempre tiene que estar el puto Goomba, ¿no? Si no aparece el puto Goomba a dar por culo No es un stream No es un stream